En América una helada folgura, es Costa Rica la reina del café. Es un bistrata por montadura, es el diamante de su tan José. Por ser tan linda Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llama, la suiza centroamericana. Te dije que esto es Henry Hierro, Victor Roque y la Gran Manzana. ¡Sala! Mira, bonita, gracias. Vámosle, vámosle jalando. Esto no es para jugar. Ah, no, señor. Es que estaba limpiando aquí. Eso no se atravesea, amigo. Eso no se atravesea jalando. No, pita, pues fue él, pita. Dame la guarda que nos ha quedado. Ah, no, señor. Es que estaba limpiando aquí adentro. No, 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 no. Va para abajo. No, pita, pita. A ver, no hay ganas. No tiene ganas que fue él. Dale, diga, nada. Espéjame, pita. Espéjame, pita, espéjame. Vámosle. Espéjame, 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 que no voy a quedarse. No perdone. Venga. Vea, mi amor, pero vea. Tuve culpa ahí, yo. No tuve culpa. ¡Feliz, Fernando! No tuve culpa, no tuve culpa. ¿Para qué? ¿Para qué me hizo montar? Mire ese chunche. Los dos, queríamos... Los dos, éramos los dos. Sí, papá, que ustedes estábamos trabajando y usted me pone ese coche Yo no sé por qué ni le hago caso. Pues no se enoje. Y lo peor de todo, Pito, que no me jodió ni orinando. Ya aquí ya no puedo tomar ganas de orinar. ¿Se está orinando? Sí. Vaya ahí al bananal, vaya. Yo la cuido, vaya. Pito, pero si le sale algo. No, vaya, yo la cuido. Sí. ¿Cómo estás, mi amor? ¿No se acuerda de mí? Sí, no. Es que la vi en el centro, en Batán. Ah, usted no ha perdido por aquí, ¿verdad? No, en una moto, sí, usted la iba a agarrar. Sí, yo me voy a montar. Sí, es que estoy ahí con un amigo, digamos, está ahí en la bananera. Ajá. Sí que le dieron ganas de orinar, ¿no? Le dieron ganas de orinar. Le dieron ganas de orinar. Sí. Nosotros estamos aquí, vamos a hacer una fiesta. ¿Una fiesta? Sí, claro. ¿Ahí? ¿Vamos a bailar? ¿A bailar? Si no, no, no. Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo ando buscando. Ah. Me dicen que anda usted en el pueblo haciendo solo tortas. Ah, no, señor. No ando trabajando. Más bien ando con la novia mía. Lo que ando es trabajando, más bien. Incluso anda haciendo fiestas sin permiso. Mejor vamos, vamos, vamos. Vamos de aquí mejor. Ah, sí, señor. Hasta luego. Salí a buscar trabajo, pero no lo encontré. Si la costa no cambia, no sé qué voy a hacer. Todo a mí me sale, me sale mal. Todo a mí me sale, me sale mal. Jugué una caraquita, también jugué un palé. Salí en los... Mi amor. ¿Qué, qué, juez? ¿Dónde está usted? ¿Por qué no había venido? Ah, es que me llamaron a una fiesta y caí, pero a saludarme la gente, digamos. Y un señor llegó todo durado y me sacó. ¿Y por qué estaba a llorar? ¿Por qué estaba llorado? ¿Por qué no se defiende? Es que es muy grande. Es que es muy grande. Porque usted siempre tiene la mía, le tiene miedo la gente. Siempre tengo que estar yo en eso. ¿Y dónde está? ¿A dónde está? No vaya, viene con grande. ¿A dónde está, cálice? ¿Usted cree que yo soy como usted, pendejo? ¿Dónde está? ¿A aquella casa? Ja, allá. Mira, es para ahí, mira. Es para allá. Es para un salado. Si tengo que salir... ¿Usted no sabe quién juega me echa el galán de aquí? Sí, yo señora. ¿Y usted por qué? ¿Por qué no se mete con uno su tamaño, ah? ¿Por qué tiene que haber menos echado? Ah, ja, ja. ¿Y usted cree que ese tamaño me asusta? No, usted no me conoce. Todo a mí me sale, me sale mal. Todo a mí me sale, me sale mal. Un brujo me dio un baño para que esté mejor. Ahora sí, sí, dígame, qué guapo. ¿Por qué me lo he echado? Ay, mi amor, yo no voy a discutir con una dama. Es que se ha portado muy mal. Ha hecho muchas tortas aquí en el barrio. Mejor vámonos también. Es que es mentira, tú te le estás levantando un falso. ¿Y por qué me va a sacar a mí? No, mi amor, también. Mejor no peleemos. Usted es una... Todo a mí me sale, me sale mal. Todo a mí me sale, me sale mal. ¿Qué dice que el hijo, eh?